El año pasado subimos este video y hoy, casi un año después, volvemos a subir el Cómo Llegamos 2019. ¿Por qué? Porque en este mundo todo cambia, todo se mueve, menos la causa AMIA, que sigue en el mismo lugar que donde la dejamos la vez pasada. A pesar de que hubo un encubrimiento demostrado, no hay justicia, no hay respuestas. Por eso hoy les volvemos a compartir el Cómo Llegamos 2019, que aplica perfecto para la causa AMIA 2020, que un año después sigue con cero novedades. El 28 de febrero de este año terminó, después de tres años y seis meses, el juicio por encubrimiento de la causa AMIA entre los que estaban imputados. El ex presidente Menem, el ex juez Galeano, el ex dirigente comunitario Veraja y el ex jefe de la policía Palacios. O sea, no es que se descubrió qué pasó con AMIA, es que la gente que tenía que investigar la causa no investigó y en cambio encubrió. Y entonces se armó un juicio para investigarlos a ellos y descubrió el encubrimiento y ahora, 25 años después, no se sabe nada de AMIA. O sea, es mucho más fácil entenderlo a este chabón que saber qué pasó el día del atentado. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? El 18 de julio de 1994, a las 9.53, explotó una bomba en la mutual judía AMIA, dejando 85 muertos. Dos años antes, había habido un atentado en la embajada de Israel. 45 días antes, los servicios de inteligencia ya habían recibido un aviso de que podía llegar a haber otro atentado en el país. Y dos semanas antes, un espía brasilero llamado Wilson dos Santos, avisó en el consulado argentino en Milán que iba a haber otro atentado en alguna sede comunitaria judía. O sea, ni al Lollapalooza del año que viene le metieron tanta anticipación. A 11 años de este atentado, ¿tiene algún mensaje para los familiares de las víctimas del atentado? Que yo hice lo mejor que pude para llegar a la verdad lo más cerca que pude. En 1997, Galeano, que por entonces era el juez de la causa AMIA, se convierte en la primera persona con videos filtrados de Argentina. En el video se puede ver que Galeano le paga 400 mil dólares a Teyeldín, que es el tipo que vendió la tráfica y explotó finalmente frente al edificio, para que acuse a unos policías bonaerenses de habersela comprado. Ese mismo año, Memoria Activa da el histórico discurso Yo acuso, en el que denuncia irregularidades y acto seguido los tres poderes del Estado y la dirigencia judía comunitaria salen a bancar a Galeano y su investigación, menos dignidad que Michetti hablando en italiano. Yo amo Italia, yo amo Macherata, desde que soy muy pícola, mi padre, mi familia. En el 2004, el TOF 3 declara nula toda la investigación de la causa AMIA. Toda, ¿entendés? Absuelve a todos los acusados y manda a investigar los delitos cometidos por el presidente Menem, el juez Galeano, los fiscales Meulen y Barbaquia, el jefe de la policía Fino Palacios y el dirigente comunitario Beraja. O sea, 10 años habían pasado el atentado y lo único que había para decir era que no se sabía nada, que los que tenían que investigar habían encubierto y que ahora había que investigarlos a ellos. Rezá, Malena. Dios, te pido llorar. ¡Decida y pedile a Dios! El 6 de agosto de 2015 arrancaba el juicio por encubrimiento. 10 años le llevó a arrancar, más o menos lo que me lleva a mí salir de la cama. Casi 4 años y 100 testigos después, el Tribunal Oral Federal número 2 dio por probado el encubrimiento que los familiares de memoria activa venían denunciando hace años. A pesar de que el TOF 2 dio por probado el encubrimiento, dijo que los hechos son violaciones a los derechos humanos, la dirigencia judía comunitaria siguió defendiendo la actuación de los fiscales en el amigo date cuenta más grande que tiene la comunidad judía argentina. Esto fue... ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá?